Oración milagrosa del Padre Pío para pedir un favor a Dios Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, he aquí que confiando en tus santas palabras, yo llamo, busco y pido la gracia, di brevemente tu petición. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, espero y confío en ti. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad les digo, pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras jamás pasarán. He aquí que yo, confiando en lo infalible de tus santas palabras, pido la gracia, di brevemente tu petición. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, espero y confío en ti. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad les digo, todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre, se les concederá. He aquí que yo, al Padre eterno, y en tu nombre pido la gracia, menciona aquí brevemente tu petición. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, espero y confío en ti. Oh Sagrado Corazón de Jesús, al que le es imposible no sentir compasión por los infelices, ten piedad de nosotros, pobres pecadores, y concédenos las gracias que pedimos en nombre del Inmaculado Corazón de María, nuestra tierna Madre. San José, Padre adoptivo del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Amén. Si deseas apoyar la misión evangelizadora de la sombra del misionero, te lo agradeceríamos mucho, debido a que tenemos algunos proyectos que no hemos podido llevar a cabo por falta de presupuesto. Si deseas hacerlo, puedes hacerlo con el botón Supergracias o Supertanks que habilitó YouTube para el canal. Te damos las gracias por vernos, y pedimos a Dios los llene de bendiciones. Dios con ustedes.